Fashion Week Panamá 2018 Una pasarela del Atlántico al Pacífico El Istmo Centroamericano es una vez más el punto de encuentro de creadores y culturas diversas del diseño También de estudiantes de diseño, influencers, bloggers y el consumidor final Bueno, este año estamos muy ilusionadas con la presentación de Michelle Sarac Que después de 4 o 5 años de no presentar, está lanzando una colección espectacular He tenido la oportunidad como productora y haber acompañado a la Junta de Curadores a ver el trabajo de cada uno Tenemos diseñadores de Colombia, de España, de Honduras Tenemos un trabajo de diseñadores locales espectacular Reina el entusiasmo con algunas propuestas de diseñadores y emprendedores locales Despertando curiosidad entre los conocedores del ramo Muy bonito, he visto mucha organización, creo que han sido muy selectivos con lo que ha sido los stands, las exposiciones, lo que ha sido en moda Diferentes universidades han incorporado en su currícula educativa el diseño de moda Además la Universidad de Arte Ganexa y la Fundación Fundayuda han montado una exposición con causa Es importante también que al final de toda esta muestra, estos bustos que estamos viendo se van a subastar Y hay bustos aquí de artistas muy importantes de todo el país Como hay bustos también de artistas que son noveles que están empezando Pero que se sumaron a ese proyecto importante de prevención de cáncer de mamas para la mujer El diseño y la moda están tomando mucha fuerza en Panamá Donde la industria ha evolucionado y cada vez ocupa un lugar más importante en las carreras emergentes del país A fin de asegurar un posicionamiento mundial Con información de la oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua ¡Gracias!